y me voy a comprar más al otro lado, ya está todo arreglado, me voy a comprar al otro lado y la empresa de desalojos ya se encargará de un año, dos años de votar todo y no sé y ya yo compro en otro lado y a la mierda con todo, se va a ir todo a la mierda yo necesito paz para nuestro hijo, necesito paz, ya, y yo por eso te digo, ya, este ¿cómo voy a hacer con todas tus amenazas que me amenazas que me vas a matar y que el bebé no te importa? ¿cómo? se ve que no te interesa Francisco, no te importa que el bienestar del bebé, el bebé necesita a su madre que esté bien, viva y feliz, por eso yo te digo Francisco, yo, ¿cómo va a ser? ¿cómo va a ser? por eso te estoy diciendo, me amenazas, tú y después me vas a estar llamando que me, que me, te voy a matar te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar, no sé por qué me hablas así Francisco, yo no puedo tener una relación contigo porque yo merezco ser feliz pero vas a ser feliz conmigo tú no me dejas ser feliz, a todos les amenazas, les escribes amenazando, a mis amigas también les amenazas que les vas a matar ¿a qué amiga? ya, tu mamá me está votando, le está hablando al vicepresidente para que, para que le haga entrar y yo de verdad que, que me siento tan incómoda, ya, tengo que andar con miedo, de repente ¿pero por qué le das la oportunidad a otro hombre? no me presiones la mano Francisco ¿por qué le das la oportunidad a otro hombre? no haga, suéltame, no me cojas así ¿por qué le das la oportunidad a otro hombre y a mí no? Francisco, tú no me haces feliz, ha sido muy malo conmigo quiero hacerte feliz en la cama, en todos lados Francisco vamos a hacer el amor ahorita vamos a hacer el amor, con un beso no Francisco suéltame, no me hagas así ¿ves? ¿ves lo que haces? te prometiste si me juraste a mí no solo yo lo compito no le puedes votar al baby te prometí si es que tú no estabas con nadie no Francisco, pero tú no puedes hacerme eso porque tú estás con otras personas yo no estoy con nadie yo no estoy con nadie, yo estoy esperando a ti hasta ahora te dejas ya que me hagas un chupillo acá Francisco, Francisco para demostrarte que no estoy con nadie no Francisco, no Francisco y eres mala y me haces esto entonces yo también voy a hacer malo me amenazas Francisco, me amenazas ¿cuándo te amenazas? ¿sabes ese día del mensaje? tu mamá me está amenazando me ha puesto tres denuncias ¿ya? tres denuncias me puso tu mamá ya, y has hecho algo al respecto ya vamos a conversar arriba un rato ella me está votando de la casa yo vine aquí te lo juro por Dios yo lo vendo de esa casa me compro en otro lado más arriba y te van a desalojar en dos años y a los perros me los voy a llevar yo yo me voy a llevar los perros y ya tú verás cuando el bebé se alquilarán cuarto eso voy a hacer el juro por Dios ¿cómo puedes hacerle eso a tu propio hijo? ahora si tú estás conmigo si tú vuelves conmigo ¿cómo le puedes hacer eso a tu propio hijo? no te lo... mira lo que... ¡mira! mira lo que haces pero obviamente y ustedes ya nos conocen no nos quedamos con los brazos cruzados por eso cuando Rebeca y así son las cosas citó a Francisco en un parque del distrito de San Miguel porque ella además quería que registráramos cómo reaccionaba este cobarde este cobarde que aparecía cuando le daba la gana él la buscaba cuando quería siempre la buscaba siempre la acosaba cuando ella le decía que ya quería que por favor que la deje en paz que no siguiera acosándola que solo se preocupara por su hijo en ese momento nosotros ya teníamos el video de como cuatro días antes pese a que ya habían cinco medidas de protección igual este salvaje la había golpeado le había metido un puñete en la cabeza que ustedes lo vieron ¿por qué? porque ella no quería acostarse con él por eso la golpeaba entonces nosotros ¿qué hicimos? nos comunicamos con la comisaría de San Miguel él fue detenido en ese momento pero para la fiscal Nilda Jimena Ticona Cayata fiscal de la primera fiscalía corporativa penal de Magdalena del Mar, San Miguel y Pueblo Libre lo que realmente le parecía creo yo relevante no era que Francisco haya golpeado cuatro días antes a la madre de su hijo es decir no era relevante que él no cumpliese con las medidas de protección que tenía en su contra consideradas además con riesgo severo si no para la fiscal lo relevante me da vergüenza decirlo de verdad me da vergüenza decirlo lo relevante era que Rebeca haya citado a Francisco eso a ella le parecía más importante yo les voy a explicar en un momento por qué les estoy diciendo esto pero antes quiero que ustedes vean estas imágenes cuando lo tuvimos cara a cara y este cobarde terminó llamando a su mami a su mami para que lo ayudara miren lo que pasó tremendo cobarde que eres miserable golpeando a una mujer el día de lunes estamos grabados golpeando cuatro medidas de protección moderada severa muy severa disculpe no tú no puedes acercarte a ella la has golpeado el día de lunes eres un tremendo cobarde eres un cobarde le has pegado y te tenemos grabado no entiendes eres tan poco hombre que no entiendes que una mujer no quiere acostarse contigo pero eso eres tú cobarde eres un agresor ¿qué pasa qué? agresor cuatro medidas de protección cuatro medidas estamos hartas hartas de hombres cobardes como tú de agresores porque eso eres tú ahora ¿por qué te corres? ¿por qué no vienes? ¿por qué no vienes? ¿no te atreves a voltearme? ahora sí ¿no? ¿por qué no vienes? ¿por qué no vienes? ¿no te atreves? hola ahora pues me voy a denunciar ahorita a ustedes ¿a quién vas a denunciar tú oye? ¿a quién vas a denunciar? me voy a denunciar a ustedes ¿por qué me estás siguiendo a ustedes? porque me da la vana de seguirte porque eres un cobarde porque no te atreves porque crees que las mujeres están solas ¿no? pero no están solas cuatro medidas de protección se acerca a la mujer yo no me estoy acercando a nadie yo vivo acá el día lunes el día lunes las agredizó yo no le agredí ¿a no? ¿a no? a lo mami ven por favor ha venido que Andrea Llosa acá atrás a lo mami ayúdenme yo no le he hecho nada ven con el doctor yo le digo nada yo le estoy me he asustado ya me he asustado ya yo me siento mal porque él me obliga a tener relaciones con él si no te voy a botar de la casa me tiene amenazado así me ha citado ahorita mira cómo le pegas mira cómo le pegas mira cómo le pegas le acabo de pegar ah no ah no el policía acaba de ver cómo la ha golpeado vamos a ver yo le voy a denunciar a ustedes cuatro medidas severa severa ya pero yo no estoy ella vive en Carabello ¿qué hace acá? a ver la señora vive en Carabello ¿qué hace acá? ¿la has golpeado? ¿la has golpeado o no? ¿usted viene a atacar? ¿la has golpeado o no la has golpeado? qué pena de verdad usted que está así de esa manera ¿la has golpeado? ¿qué pena tú? ¿qué tal sinvergüenza este tío? ¿la has golpeado? ¿la has golpeado? ¿qué tal sinvergüenza? ah tú no estoy loco pero no me estoy grabando ya déjeme estar grabando ¿qué? ¿qué? aló mami aló mami llamaba el cobarde en ese momento la policía efectivamente como ustedes han visto se lo llevó se lo llevó a la comisaría yo quiero que el doctor Roberto Miranda les explique qué fue lo que pasó porque a mí hasta vergüenza me da contárselos de verdad siento vergüenza porque por eso hay tanto feminicidio en nuestro país el evento como lo hemos visto se produjo en la jurisdicción de San Miguel actualmente hay una fiscalía penal San Miguel Magdalena Pueblo Libre la fiscal decretó una detención preliminar de 24 horas para hacer una investigación vamos a decir el nombre de la fiscal porque es importante porque uno a veces habla de la fiscalía en general y yo creo que hay personas hay fiscales buenos hay fiscales malos en todos lados entonces hay que decir los nombres por supuesto es la fiscal Nilda Jimena Ticona que es la fiscal titular de la fiscalía de los distritos Pueblo Libre San Miguel y Magdalena del Mar ella al finalizar todas las investigaciones que sabemos que duraron todas las madrugadas que tuvo que pasar y soportar también Rebeca ojo que estuvo en los videos ¿verdad? así es se le entregó el video que ustedes han visto este video que ustedes están viendo ahorita cuando él le pega pese a que tenía medidas de protección Rebeca escuchó los audios todo con la amenaza de muerte todo todo tenía Sí, como lo has dicho Andrea ha dedicado en su disposición final en la cual le da libertad ha dedicado muchas páginas a esa circunstancia en la que él fue llamado por Rebeca para que haya este encuentro obviamente que se demostraba la agresividad y la violencia de parte de él pero yo creo ahí hay un gravísimo error y omisión de parte de la fiscalía ¿Qué pasó? Andrea, porque dentro de esas 24 horas ¿qué le costaba que vaya una camioneta desde San Miguel hacia Carabahillo llevándose al detenido? Porque este hecho se había ocurrido en flagrancia Claro cuando la golpea Pero obviamente entonces ante esta situación incluso del encuentro ya, si a mí me convocan para que vaya a un lugar peligroso ¿yo voy? ¿Yo voy? No voy pues Si yo tengo medidas de protección me invita la señora que tiene el beneficio de la avenida de protección ¿Yo voy? No va pues No voy pues No voy ¿Quién cumplió al final? Exacto La que invitó o el que fue Claro, pero no solo eso sino que él igual se acercaba siempre Lo que pasó con esta situación fue para ver cómo él reaccionaba cuando ella le decía no quiero que me amenaces de muerte déjame en paz Esto que ustedes vieron pasaba siempre es decir él la buscaba cuando le daba la reverenda gana por eso cuatro días para que este miserable se vaya a preso que es donde debe estar Ahora la pregunta que yo te quiero hacer Rebeca han pasado ya 15 días desde ese día ¿Qué ha pasado con este agresor? Bueno Andrea te doy gracias por lo que has hecho le doy gracias al doctor Miranda por lo que está haciendo ahora después de lo que sucedió en la comisaría a mí me pareció indignante de que lo suelten porque lo que yo esperaba es que lo detengan y que lo envíen preso por todo lo que me ha hecho sin embargo la fiscal lo dejó suelto libre Todos vimos una imagen cuando él te golpeaba en la cabeza yo quiero que me digas ¿Cómo te golpeaba cuando tú estabas con él y cuando no estabas con él? Bueno cuando estaba con él me golpeaba cobardemente hasta cuando me estaba bañando incluso embarazada me ha golpeado varias veces me agarraba de improviso yo en la ducha y me metía un puñete y se salía corriendo y cuando yo iba y denunciaba su madre siempre lo amparaba Siempre puñetes Siempre así y me amenazaba que si yo estaba con otra persona me iba a matar y a la persona que yo esté también lo voy a matar Han pasado 15 días Rebeca este miserable se ha acercado a ti te ha llamado Bueno gracias que no lo ha hecho no lo hizo y bueno todavía no he recibido ni una llamada de él me siento más tranquila me siento más segura ya que estoy recibiendo tratamiento psicológico de parte del ministerio público ha venido el ministerio de la mujer a mi casa ¿A raíz del programa? Sí ha venido también del ministerio público un equipo también a verme ha venido a visitarme y me siento más segura más libre de caminar en la calle ¿no? ya no con el temor que sentía antes de que él venga y me vaya a matar porque la ayuda psicológica me está ayudando bastante qué bueno y la fiscalía y la policía también está al tanto bueno es decir tú vas a llamar si él se acerca puedes llamar inmediatamente sí llamo y se supone que ellos tienen que venir a apoyarme a ayudarme solo que no se ha acercado todavía yo quiero decirte Rebeca como te lo dije ese día cuando nos vimos cuando nos conocimos que no estás sola estás tienes el apoyo de nosotros todo el tiempo y eso quiero que lo tengas bien claro no es que el programa termina y no te volvemos a ver no eso va hasta el final y eso es lo que me alegra y lo que me hace sentir segura es que ustedes me van a ayudar hasta el final por supuesto que sí y que no estoy sola porque ustedes van a estar ahí hasta que se cumpla lo que se tiene que cumplir y lo que se tiene que cumplir es que se vaya a preso sí que esto no se puede quedar así porque no se puede quedar así todas las cosas que me ha hecho por supuesto que no Rebeca y bueno no la fiscalía y el ministerio público están al tanto le agradezco bastante al fiscal también este Lucio Astete que también para qué se ha interesado en mi caso que bueno que bueno y es lo que deben hacer las autoridades no necesariamente por el hecho de que estés aquí en la televisión sino es lo que ellos tienen que hacer ellos tienen que actuar correctamente porque a veces y se los digo a ustedes da la sensación doctor Roberto Miranda que terminan más bien este protegiendo al agresor y no protegiendo a la víctima es la sensación que muchas veces sentimos nosotros y que ustedes también sienten tanta benevolencia tanta benevolencia con un miserable que golpea a una mujer de esa manera tan salvaje y que lo hace muchas veces porque es como si ellos sintieran que no va a pasar nada pero no algo tiene que pasar y como siempre les digo nosotros creemos que la justicia existe pero que hay que buscarla y para eso está también con nosotros el doctor Roberto Miranda que va a terminar esta historia por supuesto que sí y va a pasar Andrea de todas maneras muchísimas gracias como siempre doctor Roberto Miranda gracias de verdad Rebeca por la confianza cualquier cosa estamos aquí y vamos a seguir con tu caso hasta el final con tu historia gracias doctor Miranda gracias Andrea estoy tan feliz porque me han escrito en las redes sociales que te han dicho que me van a prestar ayuda de varias instituciones entonces estoy muy feliz por eso por eso me siento también fuerte gracias Rebeca yo estoy feliz porque confías en nosotros y porque te veo hoy mejor sí y también lo hago todo esto por mis hijos porque mis hijos merecen crecer felices en tranquilidad en paz y yo necesito verme bien también así es fortalecida y tus hijos se van a sentir muy orgullosos muy orgullosos de la mamá que tienen una mamá valiente gracias por estar aquí Rebeca gracias Andrea y ahora sí me tengo que despedir me tengo que despedir gracias doctor Roberto Miranda ya saben no se queden calladas denuncien denuncien ya hay que pelear hasta el final